Entonces, ahí el libro de Hebreos dice que cuando la Palabra de Dios se mezcla con la fe, cuando la Palabra de Dios, como en el original dice, como que se licúa con la fe, ahí la Palabra de Dios tiene provecho. Amén. Entonces yo quiero orar hoy para que la Palabra de Dios se mezcle con la fe que está en nuestro corazón. Una vez me di cuenta que lo único que tenía que hacer para acceder al corazón de Dios era abrir mi corazón porque ella tiene el de él abierto. ¿Cuánto siente la gloria de Dios en este lugar? Cerá tus ojos, levantá tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, disponemos nuestros corazones. Más, aún más, más, más. Se abre más, más. Se nos abren nuevas dimensiones en tu corazón, Señor. Encontramos tu lugar. Encontramos identidad. Encontramos salvación. Encontramos sanidad. Encontramos, Señor, tu persona. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque estás en este lugar. Es evidente tu persona, tu presencia, tu poder. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Abro mi corazón para descubrir que tú ya tienes tu corazón abierto, Señor. Y desde tu corazón, úsame para ministrar, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tremendo la presencia de Dios. La verdad que cuando entré no pude, no pude no quebrantarme ahí. A veces uno llega así tipo, ah, predicador. Pero Dios es el mismo para todos nosotros. ¿Correcto? Bueno, creo que hoy es una noche donde el Evangelio simple va a correr por todo este lugar. El Evangelio, Romanos 1.16, dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío, pero también al gentil. Amén. ¿Qué es el Evangelio? Diga conmigo, poder de Dios. ¿Cuántos quieren sentir el Evangelio? Amén. El Evangelio son buenas noticias. Es como una puerta que está mirando hacia el este, por donde sale el sol, buenas nuevas. Y viene con poder, con un objetivo, salvar. Amén. Pero tiene una condición, creer. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que, yo estoy muy contento hoy porque acá creen. Esto es gente de fe, ¿no? Jesús se maravilló dos veces en la Biblia. Y esto lo digo en cada lugar que voy a predicar que sé que van a pasar milagros. ¿Cuánto necesito un milagro? Hoy es tu noche. ¿Sabés qué es lo más lindo? Que no depende de mí. Los milagros son la parte más fácil de nuestro trabajo, pastor, porque los hace Dios. Y la verdad, diga conmigo, la verdad siempre es respaldada con demostración de poder. Amén. Entonces, dos veces Jesús se maravilló en la tierra. La Biblia registra la frase, y se maravilló Jesús. Dos veces. ¿Cuántos saben? La primera, en Jerusalén, en su propio pueblo. Dice, se maravilló de la incredulidad de esta gente. Y no pudo hacer ahí grandes milagros. Se maravilló. ¿Usted sabe lo que es maravillarse? Como, wow, impresionante. ¡Qué incrédulos que son! ¿Se imagina Jesús maravillado? Ahí Pedro, Jesús, ¿qué pasa? No, no, estoy maravillado con esta gente. Son demasiado incrédulos. Y Dios no tiene poder. Claro que tiene. Pero digo conmigo, el poder de Dios se mueve. Donde hay una fe que lo honra. Por eso el Evangelio, que es poder de Dios, un poquito más abajo, ese mismo versículo dice, que se revela por fe y para fe. Hoy Dios te va a sanar para activar un nivel de fe que va a sanar a otros. Hoy Dios viene con restauración para tu casa, para que seas una pareja de personas que restauran matrimonios. Hoy Dios viene, y lo creo con todo mi corazón porque sé que es un principio y funciona. Hoy Dios viene con provisión, hoy Dios viene con restitución económica para que vos puedas bendecir el reino de Dios, para que puedas sembrar. Esa es la mentalidad de una iglesia apostólica. La iglesia pastoral está ahí. Bendíceme, ayúdame, transfórmame, cúrame. La iglesia apostólica que tiene una visión sobre la ciudad, sobre la frontera, dice, Señor, bendíceme que tengo que ir a bendecir a otros. Sáname que tengo que ir a sanar a otros. Restaurame el matrimonio que tengo que ser usado para restaurar a otros. Entonces hoy lo que Dios haga va a ser con un propósito. No va a quedar acá en esta noche. Amén. Yo me quiero asegurar de esto. No va a ser un evento, sino que va a ser un punto clave que va a fortalecer un proceso de relación con Dios. Amén. ¿Sí? Porque los milagros de Jesús iban más allá de una sanidad. Él estaba dejando a la persona un mensaje en su cuerpo que le hablaba lo siguiente. De la realidad de donde yo vengo, esto que te sanó es moneda corriente. Es natural esto. De donde yo vengo, esto pasa siempre. ¿Quieren venir para mi reino? El reino se ha acercado. ¿Quieren entrar? Solo tienen que hacer dos cosas, dice la Biblia. Esta es la predicación de Jesús y de Juan el Bautista. Arrepiéntense y crean en el Evangelio. Porque el reino de los cielos se ha aproximado. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos van a creer hoy? Entonces Jesús está al frente de un paralítico. Él está al frente de un paralítico. Y de repente llega así, en realidad está predicando en una casa. ¿Cuántos les gusta el Evangelio en las casas? Yo convertí mi casa en un centro de adoración. En un punto de predicación. Y Jesús se llena el lugar de gente. Se llena, se llena, se llena. Había de todo. Había incrédulos. Había fariseos que lo estaban testando. ¿No? ¿Sí o no? ¿Vos te das cuenta cuando alguien te está testeando ahí la predicación? ¿Se siente? Pero Jesús no perdía tiempo con eso. No hay que perder tiempo con los que vienen a probarte. Porque probablemente Dios no los envió nunca. Pero hay otro tipo de personas que eran los que estaban ahí atentos. Pero escuché, maestro, enséñanos los misterios del reino. Jesús se la hacía muy fácil. Él dice, bueno, Él está enseñando ahí, pa, pa, pa. Algunos de sus discípulos registrando, creo yo. Tal vez Mateo, que dejó escrito acá. El otro día me di cuenta que el primer evangelio, el único que está escrito en hebreo, es Mateo. Antes que en griego. Bueno. Y de repente empiezan unos ruidos por el techo. Uy, ¿qué es esto? Y la Biblia dice que el poder de Dios estaba sobre Él para sanar. Pero Él estaba en se... Entonces, propósito. Cuidado. El poder de Dios está sobre mí para sanar. Pero no voy a salir sanando. No voy a funcionar en el don. Voy a funcionar en lo que Dios me diga. Voy a ser guiado por el Espíritu Santo. Y Él sigue enseñando y enseñando y enseñando. Y llega un momento que la enseñanza, diga conmigo. Juan capítulo 3. ¿Qué le dijo Nicodemo a Jesús? Maestro bueno. Sabemos que vienes de Dios. Sabemos que Dios te ha enviado. Porque nadie que no sea enviado por Dios. No puede manifestar el calibre de señales y milagros que vos manifestás. ¿Correcto? Estoy parafraseando. No dice así, ¿no? Esa sería la versión en cordobés. La mía. Pero dice, maestro. O sea, uno de los líderes fariseos que lo estaba probando un tiempo atrás. Se le acercó y le dijo, maestro. Yo creo que sos maestro. Creo que me podés enseñar. ¿Sabes por qué? No por tus enseñanzas, ya las sé. Sino por los milagros que manifestás. El maestro en el nuevo pacto no tiene teoría. Tiene demostración del espíritu y del poder. Eso dijo Pablo. Romanos 15, 19. No vine a ustedes con... Dice, con potencia de señales y maravillas en el poder del Espíritu Santo. De manera que todo lo he llenado del Evangelio. Entonces se le acercan unos cuatro hombres que están ahí, llevando un paralítico. Abren un hueco en el techo. Yo me imagino que Jesús está predicando así. Y algún discípulo medio espiritual y profético. ¡Uh, Señor! Una señal de que los cielos se están abriendo. Y el dueño de la casa diciéndome, ojo, me costó un techo traerlo a Jesús. Me costó un techo de la casa traerlo. Más vale que pase algo. Y Jesús tranquilito ahí enseñando. Tiene los fariseos encima que ya lo querían matar desde que entró al templo a decir que era el Mesías. Isaías 61. Sacaron a piedrazo. Y de repente se le acerca ahí el paralítico. Y viene. Y se lo ponen ahí al frente. Y él está enseñando. Pa, 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 pa. Y de repente lo mira el paralítico. Y el paralítico lo mira. Y ya apoyado por la fe de los cuatro que lo cargaban. Diga conmigo, fe corporativa. Sirve. ¿Cuánto tiene fe? Hoy vas a creer también por un milagro para tu familia, para tu amigo, para las personas que están a tu lado. ¿Sí? Y ahí Jesús. ¿Ok? ¿Qué pasó por acá? Y él está predicando. Y está enseñando. El reino de los cielos se ha acercado. Repítanse y crean. Vengo a traer salvación. No condenación. Bien. Y de repente lo mira, ¿sí? Y él dice, acá viene el maestro del nuevo pacto. ¿Qué es más fácil? Que te diga tus pecados te son perdonados. O levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Él no estaba haciendo un juego de palabras. No estaba haciendo una, oh, una gran revelación. Un gran misterio. No, él le dice, ¿qué es más fácil? ¿Qué te parece que es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Y los fariseos, ¡Uy! ¿Cómo así? Un hombre que perdona pecados. ¿Quién se... No, este ya se pasó. Se pasó algo. Se pasó a este tipo. Todo bien que curó a un ciego cuando lo sacó una pedrada. Todo bien que después él escupió en la cara y sanó a otro ciego. Todo bien con la mujer del flujo de sangre. Todo bien que envió la palabra y por la fe transitó kilómetros y sanó el criado del santurión. Todo bien, pero que ahora venga a decir que perdona pecados. Y este es el núcleo del mensaje de hoy. Presta toda la atención. Si te olvidás de todo, menos de esto, yo cumplí mi misión. Así que presta atención acá. ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados son perdonados o levántate, toma tu leche y anda? ¿Qué es más fácil? Yo creo que tus pecados son perdonados, son menos palabras. O no sé. ¿Qué es más fácil para hoy? ¿Cuántos votan tus pecados son perdonados? ¿Cuántos votan, levántate, toma tu leche y anda? Jesús le iba a hacer las dos cosas. Pero estaba diciendo, ¿por dónde querés que empecemos? Porque para que veas que yo te sano por dentro y el evangelio funciona por dentro, tus pecados son perdonados, yo te voy a sanar por fuera y esa va a ser la señal, para esto que me están probando acá, para estos incrédulos que están allá, para esos que vinieron y que no pude hacer milagros, de que el reino de Dios se ha acercado. Entonces el reino de Dios viene con demostración de poder. ¿Me explico cuántos Dios los hizo nacer de nuevo acá? ¿Cuántos nacieron de nuevo? ¿Uy, mayoría? Ok. ¿Qué pasó? Hubo algo nuevo, algo nació adentro tuyo, se llama la vida de Cristo. Dios te impartió el Espíritu Santo, ahora tenés a Dios viviendo adentro tuyo. Él y vos son un solo Espíritu, inseparable, indivisible. Nada te corta tu relación con Dios, nada te separa del amor de Dios. ¿Ok? ¿Pero cuántos te creyeron eso? Dinámica de un recién convertido. Le voy a predicar a mi familia, le voy a predicar a mis hermanos, le voy a predicar a mi padre, le voy a predicar a mi vecino, le voy a predicar al almacenero, le voy a predicar al jefe ahí en mi trabajo, le voy a predicar al taxista, me voy a parar y voy a predicar en el colectivo. ¿Sí o no? La alegría de la salvación es la mayor prueba de que sos salvo. ¿Sabías? La mayor prueba de que sos salvo es que querés salvar a otros. Y querés compartir lo que tenés. Pero ¿cuántos te creyeron? La ciencia es cierta. Vamos a ver si solamente soy yo el fracasado que se frustró. ¿Por qué es una dinámica? Primero tenés que ser humillado para ser exaltado. Romanos 1.16, el primer versículo que agarré. No me avergüencen los evangelios porque es el poder de Dios, pero soluciona todo aquel que cree. Primeramente el judío y después el gentil. Pablo iba directo a donde estaba la sinagoga y se chocaba la cabeza contra la pared y nadie le creía y lo querían matar. Entonces ahí se le abrían los gentiles. Y iba e implantaba una iglesia en Éfeso, por ejemplo. Pero, 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 ¿qué te quiero explicar con esto? Fuiste y le dijiste, Dios cambió mi vida, hermano. Y yo le dije, ajá. No, no, pero tenés que sentir, hermano, lo que yo siento. Me perdonó los pecados. Ajá, sí, sí. Pero hermano, no, no, no. Hacés esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo una oración. Amén. Tócalo, Espíritu Santo. Ajá, sí, nada. ¿Cuántos te creyeron que Dios te sanó por dentro? Ahora mira al maestro cómo hace la obra completa. Para que todo esto crean, los que ya están con fe, pero los incrédulos que vienen a criticarme crean. Acá viene, mira. Levántate, toma tu lecho y anda. Y esa es la prueba de que sanó por dentro y por fuera. Yo me imagino que el paralítico llegó a la casa, sí, a ver a su esposa y los hijos. Me quiero presentar al Dios que me cambió el corazón y me sanó por dentro. ¿Cuál? El que también me sanó por fuera. Yo creo en ese Dios. La sanidad de los milagros, las demostraciones de poder, no tienen otro propósito más que arrepentimiento. Conocer la bondad de Dios. ¿Por qué nos arrepentimos? ¿Porque alguien nos predica un mensaje de los tiempos finales que el anticristo ya viene y tenemos miedo? ¿O nos arrepentimos porque nos vemos en un espejo de la palabra y decimos, Dios mío, mi vida está inmunda. Pero necesito un salvador. Y ahí Dios te dice, tranquilo, ya reglé el mayor problema de tu vida. Solo recibíme en tu corazón y creé que yo pagué el precio por ti. Vas a experimentar esa gloria que había acá al comienzo. ¿Por qué nos arrepentimos? ¿Por miedo? ¿Por religión? ¿O porque conocemos la bondad de Dios y decimos, no puede ser, Dios, en serio me perdonás? Sí, mirá. Y Dios te quita todo el peso del pecado y de la muerte. Y ahora, ¿qué hago? Contale a otros lo que hice contigo. ¿Amén? Hoy quiero hablar acerca de, en realidad tengo siete, pero quiero soltar tres, cuatro beneficios de la cruz del Calvario. ¿Amén? ¿Sí o no? Si no, predico otra cosa. ¿Estoy entre Apocalipsis y los cuatro jinetes o esto? ¿Qué prefieren? Ustedes sabían que cuando tenía cuatro años, yo era un niñito. Estaba jugando con mis autitos, mi camioncito, en el garage de mi casa, ahí en Córdoba, capital. Soy hijo de médicos, mi papá cirujano vascular, mi mamá psiquiatra, de especialidad. Nunca creyeron en Dios, mi papá era un poco católico, mi mamá era atea. Y con cuatro años yo estaba sentado acá, ¿no? ¿Sí? Como estaba Aldo sentado ahí. Yo estaba jugando con mis juguetitos. Y de repente levanté la vista y vi a Cristo. El hijo, ¿cuánto me creen? No importa que me crean, yo sé que lo viví. Lo vi a Jesús, estaba ahí Cristo, el resucitado, como dice la Biblia. Nadie me predicó la resurrección, él me la contó con su presencia. Y lo vi, y comencé a mirarlo, y comencé a hablar con él. No me acuerdo realmente qué hablé, no me acuerdo. Y personas me dicen, estuve en otras naciones, y me preguntaron, ¿cómo te acordabas con cuatro años? No hay memoria retrógrada. No, es que no fue una... A ver, no fue algo que vi en YouTube. Fue una experiencia en el espíritu. Fue a mí el espíritu, fue una revelación, eso es eterno. No se me olvide de acá hasta que vaya al cielo. Y lo vi así. Pues por si alguien tiene dudas, yo vi a Jesús resucitado. No importa, no es para que lo veas, aunque se puede ver. Bienaventurados los que creen sin ver. Amén. Pero ¿qué te quiero decir con esto? A partir de ahí, mi vida cambió para siempre. Tenía un manto rojo. Después, el Espíritu Santo me fue explicando por qué el rojo, redención, salvación. Yo iba a ser el primero de mi casa que Dios iba a salvar. Y mi mamá me empieza a escuchar. Ella estaba en la cocina. Hay una puerta de madera que separa el garage donde yo estoy de la cocina. Que eran como las siete y media, ocho de la noche. Y ella empieza a escuchar que yo dialogo con alguien, con cuatro años. Y de repente, abre la puerta y me mira y me dice, ¿con quién estás conversando? Le digo, con Jesucristo. Nunca nadie me había predicado de Jesús. Era pura revelación del Espíritu. Y mi mamá me dice, ¿con Jesús? Me dice, ¿y dónde está? Ahí le digo, ¿no lo ves? Y me dice, ah, sí. Ahí ella me empezó a psicoanalizar. ¿Y cómo está vestido? Me dice. Y yo, un niño de cuatro años, ni pregunta, ni piensa. Sí, vos lo estás viendo. ¿Qué me decís? No, yo le dije, está vestido así, 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 así. Mi mamá hasta hoy se sorprende de eso. Hace un poco de tiempo atrás íbamos caminando por una playa. Y ella me iba contando la experiencia de vuelta. Y yo volví a vivir la vivencia de ese día. Dios mío, guau. Pero volvamos allá, cuando tenía cuatro años. ¿1990? 1997. Para que vean que soy un no tan viejo. Ni tampoco, que soy joven. Estamos ahí. No se lo tomen mal, no se ofenden. Soy joven en el espíritu. Ese es el recurso de todo predicador. Reunión de jóvenes. Ahí dos o tres se ofendieron. Yo no voy. Joven en el espíritu. Venga. Ay, Dios. Entonces mi mamá empezó a creer que yo estaba loco. Yo tenía problemas de autismo. Problemas de que era un niño índico. ¿Cuántos escucharon esos diagnósticos? ¿En serio? Y mi papá llegó al trabajo. Mi mamá dijo, vamos a hablar. Habló con mi papá. Conclusión, un año de psicopedagoga. Me costó eso. Mi encuentro con Jesús. Pero me dieron bien todos los test. Me analizaron todo. Dibujitos. Hacía todo el tiempo dibujitos. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? A partir de ese día, mi vida fue impactada. Y yo creo que cada lugar que yo voy y predico esto, esa atmósfera se despliega para que otros puedan tener experiencias similares. Ese es el poder del testimonio. Testimonio en hebreo significa, haz de nuevo. Hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Amén. Ahí me iba a pasar unos largos años. Y a los 18 años, un amigo me iba a regalar una Biblia. Un amigo que hacía jiu-jitsu conmigo en la misma academia. Y leyendo esa Biblia, yo me convertí en la mesa de mi casa. Me acuerdo que estaba leyendo la Biblia así. Y decía, uh, mi vida es una porquería. Mira esto. Jesús dice que si miro a una mujer y le codicio a mi corazón, ya adulteré. Y yo soy viciado en pornografía. Uh, soy un adultero de primera mano. Y empecé a ver mi historial de justicia. Hasta que hice así. Caí en la mesa con mi cabeza así. Y dije, Dios, si tienes un plan con mi vida, tómame, perdóname. Estoy todo mal. ¿Qué dice acá? Nada que ver con mi vida. Señor, te entrego mi corazón. Una oración de fe no había ido ni a una iglesia evangélica. Nunca. Mi amigo no se animaba a invitarme. Tenía miedo de que la religión me espantase. Pero yo estaba con el corazón abierto. Había terminado el primer año de mi facultad. Con promedio de 9-14. Había sacado todas las materias. Tenía tres meses de vacaciones. Y ahí en esa mesa el Espíritu Santo se derramó sobre mi vida. Igual que acá. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo se derrame? Es solo abrir el corazón. A partir de ahí mi vida cambió. Comencé a entender la Biblia. Comencé a sufrir persecución en mi casa. Comencé a predicar con poder en la universidad. Comencé a abrir un grupo. Dije, Señor, mandame a donde nadie quiere ir. Y en menos de un año estaba adentro de una favela de las más peligrosas de Córdoba. En zona roja. Las violetas se llama. Dios. Ahí tuve que aprender a echar demonios fuera por la fuerza. Comenzaba a predicar y... Uno echando espuma por la boca. Los que vienen por primera vez no se sorprenden. Te prometo que está en la Biblia esto. Hay casos. Un joven que se revoltaba por el piso y echaba espuma por la boca. Los que no creen en eso van a tener que arrancar la Biblia. La hoja. Pero todo bien. Y así llegamos hasta acá. Cuando nos encontramos con el Evangelio yo les dije que es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree. Tengo que creer. Pero el versículo 17 dice... Esa buena noticia... Estoy leyendo Romanos 1.17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las escrituras. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. La Reina Valera dice... El justo vivirá por la fe. Amén. Así que yo declaro una atmósfera de fe. Porque acá estamos en gente de fe. Hermano, si estás acá y no tenés fe. Lo más gracioso es que todos tenemos una medida de fe dada por Dios. Es como una llave para abrir una puerta que baja una bendición. Usala. Usala de verdad. Yo ya estoy usando la mía. Ya está gastada de tanto usar. Proverbios 19.3 Dice... La gente arruina su vida por su propia necedad. Y después se enoja con el Señor. La Reina Valera dice... La insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y el Evangelio es esto. Son dos noticias. Son buenas noticias las dos. Pero no empieza tan bien. La primera es... Algo salió errado. Y la segunda es... Dios está tratando de concertar las cosas. Amén. El hombre separado de Dios está totalmente condenado. Porque sus pecados exigen justicia. Y Dios es justo. ¿Correcto? Si el precio del pecado es la muerte... Dios tiene que matar a alguien... Para consumar la justificación de ese pecado. ¿Cuánto me siguen? ¿Cuánto saben que merecemos morir? ¿Y por qué no fuimos consumidos? La canción dice... Por las misericordias de Dios, ¿no? ¿Pero qué dice la Biblia? Porque Cristo absorbió eso sobre sí mismo. Y ese es el Evangelio que creemos y que predicamos. Romanos 2.23 3.23 Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el amor que Dios tiene es mayor que nuestro pecado. Y hoy tengo un mensaje para 5 o 6 que están acá. A Dios no lo asusta tu pecado. Él ama tu corazón. Por eso está acá. Y todo peso de condenación... Me voy a valoración del pastor. Y declaro que todo peso de condenación se va fuera. Porque libertad nos ha llamado Cristo. Entonces, arrepentidos y convertidos. Y enviará a Jesucristo. Hechos 2. Y de su presencia vendrán tiempos de refrigerio. Amén. Voy a leer Romanos... Voy a seguir en Romanos 3. Estaba en el 23. Dice así... Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de... Jesucristo. Quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. ¿Ven? Alguien tenía que morir. Y hoy estoy acá no para predicarme a mí mismo. Si te pones a prestar atención, desde el principio te prediqué a alguien que se me apareció a los cuatro años. Y ese es el que pagó el precio por tu pecado y por el mío. Y ese es el que va a operar milagro. Ya está operando en este momento. ¿Sabes por qué? Porque la verdad se respalda a sí misma. No es con fuerza ni con ejército, sino... Con el fluir del Espíritu. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Entonces las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Romanos 3.25. Estoy leyendo nueva traducción viviente. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. ¿Por qué? Porque alguien tenía que matar a Dios. Sobre alguien tenía que derramar su ira. No eran los romanos que estaban enojados con Jesús. Sí, te crucifican. Los romanos eran unos cobardes. Apenas fueron un instrumento para que en su maldad Dios pudiera... La sabiduría de Dios pudiera consumar el plano y avergonzar principados, potestades, demonios. ¿Por qué hoy salen demonios en el nombre de Jesucristo, pastor? Porque Él llevó todo en la cruz. Él pagó el precio. Vos sos templo del Espíritu Santo. Tu casa es templo del Espíritu Santo. En Apocalipsis 22 habla de los poderes del reino venidero, del siglo venidero. Y uno de esos poderes es poder vivir en familia. ¿Cuántos tienen una familia? No levanten la mano. ¿Cuántos tienen problemas en su familia? Yo no estoy acá para juzgar, pero quiero decirte que tu casa puede ser un lugar donde el Espíritu Santo repose. Y dos o más estén unidos en el poder del acuerdo. Y sea en tu casa como en el cielo. Para eso también pagó el precio Jesús. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia. Porque Él mismo es justo e imparcial. Y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Cuándo creen en Jesús? Hay un cambio de naturaleza cuando crees por la fe. Dios derrama su espíritu, entra a vivir adentro tuyo. Te puedo decir un secreto que no le gusta a los religiosos. ¡Oh! Ya no sos más pecador. ¡Ay! Sí, sí, sí. La Biblia dice que sos un santo que lucha contra el pecado. Te cambia la naturaleza. Si no, ¿para quién escribe las cartas, Pablo? Dice, a los santos de Éfeso. Éfeso 1.4. Que Dios nos predestinó para que seamos santos de antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos santos hay acá? ¿En serio? Pero el Evangelio está diseñado para el pecador, para el hombre alejado de Dios. Bueno, pero yo sigo pecando, Juaco. ¿Cómo así? Bueno, hay otra palabra que quiero darte. Tus acciones no te definen. Vos no sos lo que haces. Vos sos lo que Él dice que sos. Y si Él dice que sos santo, hermano, no tenés tiempo para pecar. Te voy a explicar por qué. Porque si, por ejemplo, yo soy pintor y no carpintero, y me mandan a clavar clavo en una madera, en una obra, le voy a decir, no tengo tiempo para la carpintería, me tengo que pintar. Entonces, yo no soy un pecador impío, separado de Dios. Ahora recibí el sacrificio de Cristo, y aunque me equivoque, quizás más que tú, no tengo tiempo para eso. Tengo que exponerme a la gloria de Dios. Y cuanto más pecado tengo, más tengo que correr a la presencia de Él. ¡Uh! Este hombre pecó y está acá en la iglesia. ¡Ey! ¡Obvio! ¡Claro! ¿Cómo no va a venir a la iglesia si pecó? Tiene que venir rápidamente. ¿Sí o no? No, acá no recibimos a pecadores, aleluya. Y vos que estás hablando, ¿qué? No sos lo que haces. Sos lo que Dios dice que sos. Esta palabra ministró un joven que era adicto a la pornografía, hasta que en un momento en su espíritu se le reveló que él era santo. Y la próxima vez, no fue una intentación para él. Se le reveló que era santo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a ver pornografía si yo soy santo? Y cuando este amigo mío, que está ahí en Córdoba, predica ese mensaje, yo digo, Dios, qué revelación y qué cosa tan poderosa. Porque está sacando a cientos de jóvenes de la pornografía diciéndole así, ¿sabes qué? Sos santo. No tenés tiempo para ver pornografía. ¿Qué significa que soy santo? Que fui apartado para una relación especial de amor con alguien. La mujer se santifica en el marido, el marido en la mujer. ¿Correcto? Primera de Corintios, capítulo 7. Vos y yo, todos, fuimos separados para tener una relación especial de amor con Dios. Y cuando entramos en el conocimiento de eso y nos posturamos delante de Dios, absorbemos su santidad y Él nos transforma. No tenés que ser, ah, sin santidad nadie verá al Señor. No dice eso. Hebreos no dice eso. Dice, busquen primeramente la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, nadie verá al Señor sin santidad o sin búsqueda de la santidad. Porque si no, Isaías, capítulo 6, se equivocó. Porque Él era hombre de labios inmundos. Sin embargo, se expuso a la gloria y la gloria lo santificó. Y lo vio, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. ¡Oh! Tan poderoso el carbón que bajó, que el ángel, el serafín que agarró el carbón ese, que la verdad es la gracia de Cristo, que toca tu debilidad y perfecciona su poder ahí. Él dice, ¿cómo yo voy a ser profeta? Estaba así en la gloria. Soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y viene un ángel, para que vean que la redención no es para los ángeles. Es para nosotros. Porque Jesús no murió en forma de ángel, murió en forma de hombre. Yo a veces hago el chiste. Hoy estaba pidiéndole perdón a Dios y a los ángeles. Que los ángeles le dicen, santo, santo. Y nosotros le decimos, Abba, papita. Los ángeles no entienden el Evangelio. Dice la Biblia que ministran en favor de los herederos de la salvación. Pero no entienden el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque no es para ellos. Porque no tienen el Espíritu Santo. No son hijos, son ángeles. Y otra cosa más. Jesús no murió en forma de ángel. Si no, el diablo sería redimido. Tendría chance. Ahí vos entendés el diluvio. ¿Por qué los neftilinos fueron salvos? Porque no eran humanos. Tenían la genética modificada. Otro tema, no importa. Otro día entramos. Eso es muy difícil. Y el ángel agarra el carbón, que es la gracia de Dios. Estoy en Isaías, capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Y toca los labios del profeta Isaías. Y eso nada más es de lo que escribe Pablo. El poder de Dios perfeccionándose en nuestra debilidad. ¿Cuántos débiles hay acá? Ya mirá. Pero Pablo entendió el secreto. Isaías también. Por eso lo dejó escrito. De buena gana me gloriaré en mi debilidad. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si sentís que pecaste. Si sentís que estás sucio. Si sentís que está todo mal en tu vida. Y una y otra vez repetís el mismo ciclo. Tranquilo. Hay esperanza, hay solución. ¿Amén? Y el ángel agarra el carbón con una tenaza. Dice la Biblia. No lo podía ni tocar. Porque la gracia no era para él. Era para Isaías. Voy a volver con lo de hoy. Como siempre que predico acá con ustedes. Se me van todas las notas que hice. Puede ser una buena señal o una mala. ¿Están entendiendo? Bien. El núcleo del Evangelio es la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Amén? Jesús, en forma de hombre. Carne y hueso. Tenía dentro de él, el Cristo. ¿Amén? Está medio difícil. Jesucristo. Jesús, 100% hombre. Cristo, 100% Dios. Jesús tenía adentro la vida de Cristo. ¿Amén? Tenía él la salvación al Mesías. Tenía. Tanto así que en el monte de la transfiguración, él agarró. Pedro, Juan, Santiago. Venga, vamos a orar. Y no aguantó esa gloria que tenía adentro. Y salió para afuera y él se transfiguró. Y de repente vos vas a leer ahí. Vos vas a leer ahí que dice. Y la apariencia de él cambió y se transfiguró. El monte de la transfiguración. Ya era blanco, con cabellos blancos. Como lo describe Apocalipsis, capítulo 1. ¿Se entiende? ¿Sabés cuál es el secreto del nuevo pacto? Que tal vez vos no tenés la forma de afuera de Jesús. Porque no sos un carpintero, pero tenés Cristo adentro tuyo. Y ese poder se libera. En el antiguo pacto la fe servía para traer cosas a la tierra. En el nuevo sirven para sacarlas de adentro hacia afuera. Para manifestarlas. Por eso, si el pastor declara una palabra desde la autoridad de Cristo que está dentro de él, esa palabra se cumple. Ahí viene la ola del Espíritu. Claro. ¿Me explico? Pero esa ola salió de adentro. No es afuera, no vino volando. Están acá. ¿Cuántos tienen el Cristo adentro? Jesús, entonces, es el que muere como hombre. Jesús es el que aprende hebreo. El que se hace niño. El que aprende el idioma, la cultura. Pero Cristo es el que termina resucitando. El que ni la muerte lo puede parar. El que espera y cumple el sábado y cumple los tres días. ¡Pum! Y se levanta. ¿Me siguen? Ese poder de resurrección en el que Pablo describe, el mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos, está en ustedes. Hoy va a salir de acá lleno de poder. ¡Amén! Filipenses 2.5 Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó al lugar más alto de honor y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! La primera cosa que Jesús hizo en la cruz son unos tres o cuatro intercambios que te quiero proponer hoy para que meditemos juntos. El primero es muerte por vida. ¡Amén! Antes de Cristo estamos muertos de nuestros delitos, de nuestros pecados. Después de Cristo absorbemos vida. ¿Correcto? Romanos 6.23 Ya leí. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor y acá quiero explicar algo. La vida eterna no es algo que vamos a tener en el cielo. Ya está dentro tuyo desde el momento que te reconciliaste con Dios a través de Cristo Jesús. La vida eterna según Juan 17 en la oración de Jesús es esto que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. La palabra en el original griego es ginosco que significa conocimiento a través de experiencias. Conocimiento y experiencia. ¿Quién puede negarte que Cristo no es real? Con las experiencias que has tenido con Él. Esa es la vida eterna. Si persistís en experiencias con Él te estás caminando en la vida eterna. Estás viviendo la vida eterna en la tierra. ¿Sí tiene sentido? ¿Alguien me sigue? Segundo intercambio. El primero dije que era muerte por Segundo intercambio esto creo que deben saber muy bien de esclavo para hijo de creación para hijo Primero de Juan 3.1 Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos y eso es lo que somos pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. ¿Nunca te pasó que tenés una conexión con otro hijo de Dios? Es porque tenés el mismo Espíritu. Así Romanos 8.17 Así que como somos sus hijos también somos herederos de hecho somos coherederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Amén. La segunda cosa que el Señor nos da además de ser muertos a pasar a ser personas que viven vida eterna en la tierra es un cambio de identidad. Ya no sos más una creación de Dios como ese cachorrito que está allá afuera ese perrito ahora sos un hijo amado y si Dios hace cosas por los aves por las flores del campo por los cachorritos en la casa ¿cuánto más va a hacer por ti? ¿No es una buena noticia el Evangelio? Uh están con pocas gracias por tu entusiasmo que dijo Amén. Tercer cosa maldición por bendición ¿te lo leo en la Biblia? Gálatas 3.13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en un madero y esto combina con Efesios 1.3 que dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús no nos bendijo con algunas bendiciones nos bendijo con pero las bendiciones están en los lugares te explico lo que pasa cuando adoramos acá este ambiente hermoso el cielo y la tierra se sincronicen y se conectan y las bendiciones que están en los lugares celestiales hacen así por eso el pastor decía acá de rodillas ahí está lo que estás pidiendo agárralo claro Efesios 1.3 ¿sí o no? Jesucristo no hay más maldición para tu vida no hay si hoy arrepentís de corazón y crees en esta buena noticia se acabaron las maldiciones uh tengo una maldición financiera se acabó tengo una maldición de discusión con la mujer se acabó lo llevó Cristo en la cruz está escrito maldito aquel que es colgado en un madero esa es una de las palabras más fuertes que yo vi en la Biblia que Jesús se hizo maldición wow por eso le dijo padre porque elí elí la maxa bactani padre ¿por qué me has abandonado? y que estaba todo el peso del pecado de la muerte de las enfermedades metiéndosele al cuerpo de él el dolor que está sintiendo una persona acá en la espalda ya lo llevó Cristo en la cruz siendo sanado ahora mismo ese es el intercambio que él nos da ¿me explico? por eso Jesús dice ¿por qué me abandonaste padre? porque no había comunión entre lo que él estaba absorbiendo en su cuerpo y el padre el momento final donde él exhala y se manifiesta en Cristo dice entregó su espíritu esto es un principio bueno cada vez que hay un proceso de cruz en tu vida la muerte que Dios propone opera vida cuando el hombre mata es un desperdicio pero cuando Dios mata siempre hay resurrección eso lo entendió Abraham por eso dice ¿qué hay que sacrificar mi hijo? oh tres días le costó llegar al monte yo me imagino que él iba caminando despacito así que Dios cambie de idea que Dios cambie de idea que Dios cambie de idea porque Abraham tenía que matar a su hijo que Dios cambie de idea que Dios cambie de idea y cuando Dios mató a Isaac en el corazón de Abraham ahí operó la promesa en ti serán benditas todas las generaciones todas las naciones entonces ¿qué te está pidiendo Dios? hoy para que mates en la cruz y la de nosotros creemos que son todas cosas buenas lo que Dios nos pide porque a veces te pide cosas buenas Dios esa chica que te gusta ese chico que te gusta Dios te dice entregámelo acá mira te presento una cruz hermosa clávalo acá y va a operar vida por ejemplo ¿no? pero ¿sabes que se clava también en la cruz? tus dolencias enfermedades tus penas tu tristeza todo lo que no te hace ser un cristiano lleno del Espíritu Santo yo siempre predico en la congregación nuestra digo hermano no existe un cristiano aburrido un cristiano malhumorado un cristiano cara de bum bum no existe no existe papá entregá eso en la cruz y renovate y agarrá el gozo que Él te da ¿sí o no? todo eso solo pasa en Paraguay acá no pasa ¿no? ¿qué es la bendición? esta definición que escribí acá está para ponerla en Twitter pero yo estoy en un ayuno de 21 días sin redes sociales sin nada entonces no lo voy a escribir ni tampoco lo voy a escribir después la bendición es un estado espiritual que cambia realidades entonces pensá como alguien bendito creé como alguien bendito mirate a vos mismo como que sos alguien bendito esto es algo que me costó cuando yo hasta hoy me cuesta a veces yo no me creo que soy bendito pero cuando me acuerdo de esta palabra bendito el Padre de nuestro Señor que nos bendijo con toda bendición yo agarro mi llave que está un poco gastada que es la llave de la fe y abro la puerta y la empiezo a abrir el cielo derrama esa bendición no sé uno de estos días estaba orando por mi esposa por un dolor de rodilla que tiene y orábamos y no se sanaba y yo ya la tengo entrenada ella ella ora hasta que se manifieste el milagro y si no se manifiesta gloria a Dios mañana volvemos a donde dejamos mañana volvemos y oramos y persistimos golpeamos y seguimos golpeando pedimos y seguimos pidiendo llamamos y seguimos llamando amén así es la traducción en el original en tu biblia dice pedí se os dará llamá y se abrirá ¿eh? golpeá bien en el original dice golpeen y sigan golpeando ese es el nivel de persistencia que tenemos que tener entonces la bendición que Dios te da es un estado espiritual que está dentro tuyo es la verdad que cambia una realidad que está afuera ¿qué es más fuerte? ¿la realidad o la verdad? ¡oh! buena alumna la verdad claro que la verdad porque ¿qué te dice tu realidad? no llego a fin de mes ¿y qué te dice la verdad en la palabra? no he visto justo desamparado y su simiente que me han dicho de pan eso es lo que te vengo a hablar hoy ¿qué te dice la realidad? la realidad del médico te da un diagnóstico pensándose que es Dios no que le tengo bronca a los médicos pero mi familia toda de médicos ya se la he hecho una y otra vez y ahora le mando la radiografía y las placas para que vean que el milagro ¿cómo me lo podás negar? y de a poco se están convirtiendo ¿qué te dice el médico en la realidad? cáncer un tumor maligno tiene ahí pero ¿qué te dice la verdad? Isaías 53.5 él llevó todas mis doles enfermedades ¿qué es más poderoso entonces? ¿la realidad o la verdad? ¿depende de vos? ¿depende de dónde uses tu fe? ¿depende de dónde te posiciones? Jesús dije que se maravilló dos veces la primera fue por una incredulidad estratosférica la segunda vez ¿sabe por qué se maravilló? sí señor por la fe de ese pueblo ¿te pasa ese maravilló por la fe? Pedro volvamos acá Dios mío ¿qué es esta fe? las personas me tocan y me sale el poder de la fe que tienen ¿qué es esto? un tipo me dice no, no, no no vengas a mi casa tengo mi criado que está enfermo Jesús le dice vamos, vamos que voy ahora no, no, no envía la palabra que tengo tanta fe que se cumple y como si fuera poco la Biblia registra que el tempo para garantizarse el testimonio le dijo ¿a qué hora fue sano allá? 9.45 9.45 yo estaba hablando con Jesús 9.45 ¿cuántos segundos? 9.45 23 segundos 5 décimas 9.45 ¡ay Jesús! porque hay gente que no cree hay gente que no cree estas cosas una vez estaba con un amigo en Panamá allá en Centroamérica íbamos tres amigos a predicar a una ciudad que se llama Chiriquí y mi amigo sin querer se distrae y pasa la velocidad pasa la velocidad y ahí hay unos policías que están en el costado que te apuntan como con una tranquilo no es una pistola es un sensor de velocidad y ese sensor vas pasando te detecta la velocidad que venís te tocan un sonido y te tenés que parar cuando se para el auto oh dice mi amigo no multa Waze no nos avisó el GPS que había un policía acá rayos yo estaba tan contento en ese viaje tranquilo la gloria de Dios se va a manifestar esto no es para que nos paguemos multas y si no la pagas yo no la pienso no chiste chiste y el policía le dice bueno joven le voy a hacer le voy a labrar una multa como de 80 dólares por esto por esto por esto en Panamá se usan dólares o Balboa que es la moneda vale igual a un dólar 80 dólares por esto por esto por esto y mi amigo estaba así no de donde voy a sacar 80 dólares y en un momento de eso la verdad lo atrapó y se desconectó un poquito de la realidad y vino para el lado de la verdad no se sientan mal los que están acá la verdad corranse y la verdad le empieza a decir decile a ese policía una palabra de conocimiento y él empezó a luchar con Dios que le voy a decir y el Espíritu Santo le dice tranquilo un segundo más y el policía acá en la realidad le dijo en la tierra y él estaba en el cielo lo vamos a poner de ese el policía en la tierra le dijo bueno caballeros son 80 dólares pero lo podemos arreglar de otra manera con un billete de 50 dólares y usted me deja ustedes me dejan acá 50 dólares y yo se las dejo pasando y ahí mi amigo nos mira así y ese momento que te acordás que la Biblia dice que proverbios dice que Dios aborrece el soborno y que tiene igual condenación es que lo pide que el que lo da por eso ningún policía me saca un centavo en Paraguay yo le profetizo le doy una palabra de conocimiento oro por sanidad le digo Dios me dice por qué me querían poner una multa por ir con pantalón corto manejando yo no sabía de esa ley bueno a ver a ver por qué no te tengo que poner una multa me dice y yo me caliento y le digo hermano porque soy un buen tipo por lo menos por eso no me pongo solución y acá viene mi amigo mi amigo le dice es tímido mi amigo pero en ese momento se llenó del Espíritu Santo y le dice oficial con todo respeto bajo ningún punto de vista le voy a entregar 50 dólares pero Dios me muestra que usted tiene dos hijos una hija y una hija chiquito que están enfermos en su casa y usted es un buen hombre pero me está pidiendo este sobrano para pagarle una medicina a ellos y el tipo agarra el papel de la multa ¿qué es esto? por el amor de Dios ¿quiénes son ustedes? las chicas súper poderosas no mentira ¿quiénes son ustedes? y ahí uno empieza a querer explicarle a un policía corrupto qué significa una palabra de conocimiento bueno vamos a 1 Corintios capítulo 12 no nada de eso le dijimos no somos hijos de Dios somos hijos de Dios y la arma que Dios nos habla y bueno nos dio esta palabra no queremos háganos la multa si tiene que hacer pero eso es sobrano es una vergüenza más para su profesión que tiene que servir a la ley la Biblia dice que es un servidor de Dios en la tierra que pone justicia de manera más gruesa pero pone y ahí el hombre dice no, no, no acá no yo no les voy a poner una multa pero le voy a pedir una cosa miren la fe que maravilla que es eso de cobrador de impuestos dice hagan una oración por mis dos hijos que están en la casa el soborno y la plata para comprar medicina no, el mismo Dios que les dijo que ellos están allá en casa yo quiero que oren por sanidad también funciona o solo para profesión sanidad también envíe una palabra acá manden hable por whatsapp envíe una palabra y yo creo que Dios lo sana no dijo en esas palabras pero lo estoy resumiendo y que va que creen seguimos la autopista hicimos la oración seguimos la autopista y llegando allá a Panama City el tipo nos comunica llegué a mi casa y mis hijos que tenían fiebre igual que la Biblia ahora están saltando sanos mi esposa no sabe qué pasó pero ahora yo le voy a dar a Cristo que recibí con ustedes ahí en la carretera entonces es una fe que sustrae cosas de Cristo es una fe que yo le digo así es una fe que asusta hermano es una fe es una fe que asusta entonces otra bendición que el Señor nos da y acá lo voy a leer Él cambia enfermedades por sanidad esta es la buena noticia no pero que la sanidad hay que predicar solamente la salvación yo tenía un grupo de amigos en Córdoba que el domingo a las 7 de la tarde nos íbamos a predicar a los centros comerciales a los aeropuertos a las terminales de ómnibus hacíamos pan con nuestra mano y decíamos acá está Cristo le vamos a dar pan a la gente esta que duerme en la terminal y vamos a orar y Dios los va a sanar y pasado cada milagro íbamos ahí y orábamos por las personas y se sanaban y a un amigo se le ocurre la idea de grabar un Insta Story ¿cuántos conocen Instagram? son bien mundanos nada mentira Instagram es de Dios tampoco cuando se usa para las cosas de Dios un día fui a la casa de un pastor en Carlos Paz en Córdoba paréntesis y le digo pastor dame la contraseña de wifi de tu casa me da la contraseña por favor me dice si está ahí al lado del módem voy a ver el módem un Playstation 4 así de este tamaño le digo pastor puede ser que usted tiene una play si me dice la play es de Dios papá bueno que estaba diciendo un amigo me graba en el Instagram y una pastora de Rio de Janeiro me comenta porque yo estaba orando por una señora que tenía como 20 años sin poder hacer esto con el pie y andaba con muletas y esa tarde en la puerta del patio Olmo que es un centro comercial Dios la sanó y tiró todo y siguió caminando y mi amigo grabó un video y lo subió en mí subimos en Instagram y me escribió una pastora ¿qué es esto? de andar orando por los enfermos en las calles predique arrepentimiento y salvación solamente no hace falta sanar yo demoré como dos semanas en contestarle a esta mujer pero le dije mira es un paquete que viene todo junto que Jesús va a creer ¿sabes cuánto me costó predicarle a esa mujer? sí tres minutos ella y toda la familia que estaba ahí padre sanale en el nombre de Jesús amén Dios mío y empezó a caminar ahora espera espera que tengo un mensaje este que se sanó se llama Cristo y quiere tu corazón ¿se lo entrega? sí ella la esposa la hija todos para Cristo gloria a Dios es más fácil voy a poner abrirle la biblia ahí en la calle el evangelio de San Marcos dice se me fueron mi amigo se va a poner a leerle proverbios al policía corrupto no no es una palabra de conocimiento se acabó punto final ese nivel de poder viene para tu vida viene el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios en donde si crees verás verás la gloria de Dios manifiesta a través de tu vida sí sí Mateo 4.23 y recorrió Jesús toda Galilea enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Isaías 53.4 y 5 ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más Él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz qué lindo esto ¿por qué sentís paz? ¿cuántos quieren sentir paz hoy? está acá acá está el castigo de nuestra paz fue sobre Él si hay algo que te está quitando la paz es una mentira del diablo porque Jesús dijo en Juan 14 mi paz les dejo mi paz les doy y no se las quita nadie porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su herida fuimos sanados paz significa que estoy en paz con Dios porque Cristo resolvió las cosas en la cruz ¿amén? bueno ya compartí bastante vamos a la acción para que no se te olvide cuando el Señor hace un milagro Él te está haciendo más que una sanidad Él te está dejando eternidad para mí una de las pruebas de amor más grande sanar un cuerpo porque la persona no se olvida más ¿se acuerdan de los chicos de la escuela de oración? el testimonio del chico de espiritismo ¿qué le dije yo al chico? estás por el camino equivocado pero estás buscando al Dios correcto cuando quieras encontrarlo mira para tu rodilla el que te sanó está ahí Cristo el nombre el que te sanó te va a conectar quiero hacer dos llamados hoy si a lo mejor no habías escuchado este mensaje es el mensaje más predicado en el mundo es el más vendido se llama el Evangelio gracias si alguna vez no habías escuchado esto y querés abrir tu corazón para Cristo quiero invitarte a que pases acá al frente ¿y por qué me invitas a que pases al frente? porque todas las iglesias lo hacen ¿o no pastor? no, no, no te invita a que pases al frente porque en el acto que vos salís de tu lugar y venías al frente estás haciendo algo bíblico ¿a dónde dice la Biblia que venías al frente? acá lo dice mira el que me reconozca delante de los hombres el que me reconozca delante de los hombres en la tierra yo lo reconoceré en el cielo delante de mi Padre y de sus ángeles entonces si crees que tu relación con Dios se ha enfriado vas a ser libre de eso si querés abrir tu corazón a Cristo o reconciliarte con Él Él está acá en esta noche te quiero invitar a que puedas pasar acá al frente sin presión en el entendimiento ¿amén? si querés que Cristo entre en tu corazón o querés renovar tu relación con Él te invito a que pases acá al frente mientras adoramos ¿cuántos quieren ver al Señor hacer maravillas? algo poderoso va a pasar hoy un poquito más cerca pisando acá en la parte roja los que quieran reconciliarse con el Señor los que quieran tener el Espíritu esto es simple que te leí no me lo enseñó nadie eso me lo metió el Espíritu Santo adentro si querés reconciliarte con Cristo si querés acercarlo por primera vez en tu corazón en este acto lo estás reconociendo ante el cielo y ante los hombres y lo que viene después de esto es que Él te use y Él te envía adoramos tres minutos tres minutos y más que todo hoy queremos tu gloria tu gloria y más que todo hoy queremos tu gloria tu gloria y más que todo hoy queremos tu gloria 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 me apasiona y me transforma tu gloria tu gloria tu gloria tu gloria tu gloria me apasiona y me transforma hay alguien más que quiera pasar para reconciliarse o para abrirle su corazón por primera vez en Cristo 15 segundos si sentís que sos vos esa persona corre esto no tiene nada que ver con nosotros no tiene que ver con una congregación estoy hablando de esa persona que vi cuando tenía cuatro años 15 segundos más tu gloria tu gloria llena este lugar llena este lugar y trae sanidad tu gloria tu gloria tu gloria me apasiona y me transforma tu gloria tu gloria tu gloria tu gloria Gracias Jesús Primera pregunta ¿Qué es más fácil? ¿Decirte tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y toma tu lecho y anda? Es la misma cosa El mismo Evangelio que salve y reconcilia Personas con Dios también las sanan Quiero que estás acá al frente Vos que estás acá al frente Voy a cerrar tus ojos Voy a cerrar tus ojos Estás delante de Cristo No estás delante de un hombre No estás en una iglesia, en un edificio No, no, esa es la ubicación geográfica Te voy a decir la ubicación en el espíritu Estás delante del trono de la gracia Cerra tus ojos El Padre te está viendo El Padre está registrando tu nombre en el libro de la vida Y hoy te va a dar un regalo que no se pierde Porque Dios no da vida temporada Suave Dios da vida eterna Con tus ojos cerrados Hace un compromiso con Dios ahí donde estás No se trata de una oración hecha Se trata de lo que hay en tu corazón Muchas personas ya experimentaron Acá Pero decirle Mamá Me quiero reconciliar contigo O si Es la primera vez que escuché este mensaje Nunca lo había entendido como hoy Decirle Señor Jesús Te abro mi corazón Te abro mi vida Creo en ti Creo en el Evangelio Que es poder de Dios para salvación Al que cree Y hoy por mis actos Mi fe Se demuestra La fe sin obras es muerta ¿Cuál es tu obra? Venir hasta acá Presentarte delante de Él Entonces abrí tu corazón